Saludos amigos, hoy martes 13 de septiembre, día de elecciones primarias demócratas en la ciudad de Hartford. Nos encontramos en el Distrito 13, aquí en la Avenida Maple, y poco a poco están llegando los votantes para ejercer su voto. ¿Cómo está la asistencia de los votantes este día? Bastante lenta, la verdad. A veces es verdad. ¿Hay un cálculo aproximado de cuántas personas han venido hoy aquí al Distrito 13? Les digo que yo tengo acá ya tres horas y han venido un aproximado de 15 personas. La mayoría envejecientes. ¿Algunos creen que después de las cuatro la gente va a salir de trabajar y van a venir? Sí, dicen que en la tarde es más fluida la concurrencia. ¿Latinos? Yo diría 50-50. ¿Cómo ha sido, señor, este día hoy? Ha sido bastante bien, ha habido personas entrando y saliendo, pero un poquito lenta. Señor, usted acaba de votar, no le voy a preguntar por quién, sino por qué es importante votar. Bueno, para ver si cambia la situación en Hartford, a ver si mejora las calles con tantas desgracias que están pasando, a ver si el alcalde que está o el que gane de nuevo trata de mejorar por lo menos la tranquilidad de los que vivimos aquí. ¿Cuáles son los problemas como vecina de Hartford que usted ve que son más importantes para resolver? Bueno, para mí son los problemas que hay con la juventud en la calle, los problemas con la vivienda, con la salud, con las escuelas, con todo, con los trabajos, todo. A ver si ahí vemos una mejoría grande, sea quien sea el que gane, que sea para bien de todas las personas que habitamos aquí y que sea para un mejor Hartford y un mejor futuro para nuestra juventud. Hoy hasta las 8 de la noche están abiertas las urnas electorales para todas las personas que salgan de sus trabajos y tengan tiempo para venir a votar. Más información usted puede encontrar en holacidad.com.